Bienvenidos de vuelta a la marraqueta gótica, el primer podcast boliviano de películas, cómics, series, videojuegos y todas esas cosas geek que a todos nos encantan. Yo soy su anfitrión, Marcos, alias El Chis, y a mi lado como siempre está mi co-anfitrión, Woodman, que hoy está de muy buen humor, así que con a mí no se ha debido mandar ninguna huevada. Hola, ¿cómo estás, Wood? Bien, todo tranquilo, pero no, sí, Konami se ha lanzado una cagada y es que resulta de que hay problemas con la conexión de internet. No se pueden entrar a los dominios desde hace una semana. ¿En Konami? Sí. Metal Gear sigue siendo parte de Konami, nos gusta o no, pero hay problemas con la conexión en el servidor entero. ¿Qué tipos? ¿Y? ¿Qué se le va a hacer? Y por cierto, a todos, feliz Semana Santa. Hoy estamos grabando en jueves. Entonces, qué barbaridad. Sí, perdón a nuestros tres oyentes por haber tardado con la grabación de esto, pero es porque estábamos esperando a que salga la película de The Fate of the Furious para poder verla, analizarla y discutirla. Obviamente no la hemos visto, entonces no la vamos a poder analizar. No, mentira. No, en realidad es por diversos asuntos de trabajo y familia que no hemos podido grabar hasta ahora. Entonces, mil disculpas. Bueno, hablaremos de las noticias. Primero, noticias Marvel. Marvel. Obviamente, el gran suceso de la semana con respecto a Marvel es el nuevo tráiler, es el primer tráiler de Thor. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Qué opiniones? Número uno, se nota radicalmente el cambio de director. Número dos, se nota radicalmente la añadidura de color, lo cual es fantástico. Claro, lo que yo sabía es que Taika Waititi, que es el director. Que por cierto hubiera sido director de cosas pequeñas, ¿no? Es su primera lanzada en las grandes líneas. Sí, y normalmente hace cosas de... y normalmente hace... Bueno, lo que te decía es que Taika Waititi, el director, normalmente hace comedias. Es uno de los de Flight of the Conchords y hace la película, no sé si ya la has visto todavía, te mostraron las partes de What We Do in the Shadows. No, no lo puedo conseguir. Que es un mockumentary de vampiros y su vida en Nueva Zelanda, digamos, es muy, muy bueno. Pero en todo caso, con respecto a esto del color, es que Taika Waititi se ha basado mucho en los dibujos de Jack Kirby de los años 60, 70, en el Golden Age de Marvel, digamos, ¿no? Entonces, han tratado de emular harto eso. Se ve mucho en el disfraz de Jet Godlum. Se ve claramente la influencia de los cómics. Y ¿sabes qué? Me alegra. Sí. Me alegra mucho. Además, es un cómic que claramente, o sea, hay harto... O sea, harto stakes. O sea, se están jugando harto en la peli. Realmente se llama Ragnarok por algo. O sea, se ve una parte de cómo Hela destruye a Asgard. Asgard. ¿No? Me encanta cómo agarra el martillo y lo rompe. O sea, que ya sabemos. No va a haber ninguna duda. ¿Te acuerdas? Estábamos hablando así de... ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué estará con espada y no sé qué? ¿Qué habrá pasado con el martillo? Eso ha pasado con el martillo. No, lo que a mí me sorprende es que lo hayan mostrado así de frente, tan deliberadamente. ¿Qué es lo que tienen guardado durante la película? ¿Qué tiene que ser mejor? ¿Qué fue lo que pasó con el martillo? Eso. Claro. Yo asumo que todo lo del martillo y todo eso va a ser todo el primer acto, digamos. Sí. Sí. Porque si analizamos el tráiler, date cuenta de que... Número uno. Volviendo a Doctor Strange. Ya. ¿No es cierto? Todavía Thor estaba con el cabello largo cuando habló con Doctor Strange. Claro. Entonces eso pasa al principio, digamos. Cuando se ven las escenas en la tierra de cuando están buscando a su padre, porque estamos asumiendo que se busca a su padre. Se sabe de las fotos. Incluso hay fotos de... De Anthony Hopkins. De Anthony Hopkins, así como un crazy hobo en las calles de Nueva York. Todavía está con el cabello largo. Exacto. Entonces, este asuntito del asunto gladiatorial y demás vainas. Sí o sí es de la mitad para adelante. De la mitad para adelante. Y eso, incluso tal vez de la mitad un poco más, digamos, un poco menos. Podría ser. Claro. Podría ser. No. No. Porque cuando destruyen Asgard se ve a Thor con el cabello largo. Sí, por eso. O sea, es mucho después. O sea, es... No, no. No me cuadra. Bueno, dos cosas. Uno, voy a extrañar a Natalie Portman. Me encanta Natalie Portman. Es una de mis actrices favoritas. Yo no. O sea, más allá de que la haya parada en las precuelas, no es su culpa. Yo no. Tengo a Kate Blanchett y de cabello no está increíble. Sí, pero no sé. O sea, Natalie Portman... Bueno, también tal vez no veamos a Stellan Skarsgård. ¿El amigo científico? Ah, ya. Sí, sí, sí. Dudo que lo veamos. Sí, no creo que esté. Ah, no. Sí, sí, es posible. Es posible, pero ya sin Natalie Portman va a ser bien raro como regla en esa situación, ¿no? Y el asunto de, supuestamente, Valkyria es el nuevo interés amoroso. Entonces, ya estoy bien cansadito del, ah, eras mi enemigo, ahora eres mi amante y no sé qué. No sé. Porque, obviamente, Valkyria está al servicio. del Grandmaster. Pero debería haber estado de Ella. No. No, Valkyria es otra. Ella es otra. Game Master es... Sí, 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 pero si nos remontamos al cómic tal cual, es como que... No sé. Vamos a ver cómo se pinta. ¿Va a ser buena película? No. Obviamente. Va a ser... Obviamente, obviamente. Va a ser... De todas las de Thor, va a ser la mejor. Sí, me ha tenido muy emocionado. Me encanta el... Me encanta la escena de... Cuando están en la arena. De Gladiadores. Y... Y ahora, su favorito. El increíble... Y el Thor... ¡Sí! Es un compañero. Entonces, se nota mucho que va a ser una película bien seria. De harta acción. Con harto en juego. Pero va a tener su comedia. Va a tener su comedia. Y me encanta. Obviamente, Taika Waititi le está dando su toque. Y bárbaro. no sé, o sea, he quedado muy contento con el trailer es Marvel, es Marvel o sea, llevamos 15 años y dos tropiezos en 15 años, que me parece nada ¿cuáles 15 años? 7, 8 ya yendo por el noveno, digamos no, pero estamos hablando de planeación de películas, por eso, desde el 2007 nada, nada la primera Thor de Capitán América Iron Man ha salido en el 2008 sí, pero acordate que estamos hablando a Prox, desde el 2000 que ya se iba charlando del universo cinematográfico de Marvel sí, pero no lo tenían tan planeado hasta viejos, los hombres X han comenzado a principios de los 90's, sí, pero eso no tiene nada que ver con Marvel, o sea, con Disney al principio, no, o sea, esto ha empezado con Iron Man, y hay cosas que claramente la tenían planeada para una cosa y luego no, y el asunto del mandarín, por ejemplo porque claramente te estaban pintando un mandarín de verdad en Iron Man 1, con el asunto de los 10 anillos, y el tipo que le dice, no ve el men que me dio este anillo, no sé qué, no sé qué, no sé qué y luego nos vienen con una soncera en Iron Man 3, no es que lo tengan todo planeado por eso mismo es que no va a haber Iron Man 4, no importa ahora, una cosa que se rumorea es que bueno, con las distintas series que está sacando Marvel en Netflix y en ABC en todos los lugares, que aparezca el verdadero mandarín en esas series tal vez como otro villano después de que salga Defenders se encarguen de la mano porque va a salir, de luego vamos a hablar de Defenders un cacho, pero tal vez después de que se encarguen de la mano aparezca el verdadero mandarín como enemigo en una de estas series porque hay varias series que están planeando o sea, de eso igual podemos hablar ahora a salvo que tengas algo más que decir del nuevo trailer de Thor no, nada estoy esperando con años la película va a estar, yo calculo que va a estar a nivel de Soldado del Invierno si, no, buenísima obviamente se pinta para ser la mejor película de Thor la mejor de la tecnología tal cual pero en todo caso, si vamos a hablar de rumores y demás a escuchar el rumor de lo que dijo el director de Spider-Man Homecoming que está dejando la puerta abierta para tener un posible Daredevil si, eso te quería decir también para la famosa secuela de está rumoreado rumores de internet que es posible que para la secuela de Homecoming aparezca Daredevil que sería increíble me encantaría pero Charlie Cox ahí sería el primer crossover bien entre las series y las pelis si es si es que Sony no la caga con que queremos que Spider-Man ya no pertenezca al MCU otra vez no, o sea ojalá sabes que el contrato es de tres pelis puede es de tres stand-alones o sea, tres pelis solo Spider-Man y creo que dos o tres apariciones con otros que ya hubo Civil War y obviamente Spider-Man va a aparecer en Infinity Wars entonces una más quien sabe es una puerta que tendrían que aprovechar hablando de Daredevil entramos ¿has visto el spoiler de Defenders? que están en el ascensor sí, claro qué bueno me encanta es teaser en realidad que no muestran tampoco gran cosa bueno gran cosa siendo que están los cuatro juntos claro me encanta en el ascensor y ahí se ve el único que realmente tiene que ocultar su identidad es el Charlie o sea el Matt Murdock Matt Murdock y se pone una polera ¿de dónde será? sí se ve de la puta ahora lo que se rumorea también para el futuro es The Defenders vs The Punisher claro una vez que salga The Punisher en octubre ¿no? o sea estaba supuestamente estaba planeado para ser el 2018 ya ha terminado producción y la van a sacar en octubre no hay una fecha exacta pero octubre es el mes donde va a salir Punisher o sea el actor me imputa pero la serie es buena es buena o sea lo hace muy bien de Punisher no puedes negarlo no, no, no la serie es muy buena el actor me imputa es que es que no has visto todavía Daredevil 2 y el men se roba el espectáculo con su Punisher es muy buen Punisher meh lo vas a ver es que el personaje es mejor también claro lo siento por los fanáticos pero The Punisher es The Punisher lo han pero lo han casteado muy bien y sería lindo que le hubieran vuelto a traer a la se llama la que ha dirigido Punisher Warzone ¿la peli? sí Alex no sé no, ni de no sé pero sería buenazo ver un que la vuelvan a traer a Marvel y dirija una película porque claramente sabe dirigir una para mí la mejor película de Punisher es Warzone de las tres que hay por eso es muy bueno me quedo con no con el primer ¿cómo se llama el primer el primer Punisher? el de los Dulflung no, no, no el Dulflung el otro el Jane Jane ¿qué es? Jane qué? Jane Thomas creo Thomas Jane Thomas Jane pero no sé me sigue gustando más Warzone como película como película sí como Punisher me gusta más el Thomas Jane más allá de que la onda neón de la peli no me cuadra mucho pero en sí las escenas de acción la interpretación del personaje me parece muy bien sí un tipo completamente pirado y psicótico y me encanta que por fin haya una consecuencia de ser Punisher y de ser un vigilante que hace las cosas a su manera mata a un oficial que estaba en encubierto y de ahí se desarrollan todas las bobadas ¿no? en fin hablando bueno entrando un cacho más siguiendo con la línea de noticias de Marvel que y las series han anunciado que va a salir una nueva serie de New Warriors y el único personaje que está confirmado para los New Warriors es Squirrel Girl la chica ardilla que es que se lo dio a Thanos viejo a todo el mundo creo que se lo ha dado a Doctor Doom a Thanos y en ninguno o sea no pierde su récord si fuera una boxeadora creo que estaría ahorita 16 y 0 con 9 knockouts o sea es el personaje es estúpido pero es bien Mary Sue ¿no? o sea es un personaje que hace lo que tú quieres que hace o sea aparte que es un personaje que es bien fangirl no sé Squirrel Girl le daría a Superman encontrarían una manera encontrarían una manera de que Squirrel Girl encuentre a Cristónica o algo y se lo revienta a Superman pero en fin entonces esa serie y es lo que te digo tal vez ahí puedan meter al al mandarín podría ser que está más al nivel claro en cualquiera de estas series incluso en Inhumans podría aparecer el mandarín que se yo lo bueno es que Marvel es lo suficientemente flexible como para que todos estén dentro del mismo lugar y no haya mucho relato y es cuestión de tiempo hasta que aparezca hasta que aparecen en las propiedades de Fox en el universo Marvel en fin hablando de las propiedades de Fox ¿qué tal? está confirmado creo que hoy día lo han anunciado que Josh Brolin está oficialmente casteado como Punisher como Cable perdón sí ¿qué ha pasado? lapso mental es que todo está aquí es buen actor me gusta como actor el tipo es versátil como actor pero habrá que ver cómo es el papel de Cable tal cual claro no dudo en la capacidad actoral no actoral no por eso de que es actorazo es actorazo tiene un gran rango puede hacer comedia puede hacer drama puede hacer ¿has visto Sicario? sí claro entonces sabes que la puede hacer como un como un soldado así que hecho conchas entonces de Josh Brolin no tengo duda ahora ¿cómo lo escribirán al personaje? esa es la cosa ojalá sí si Deadpool si la primera película de Deadpool es cualquier indicador lo van a hacer bien porque claramente la gente que ha escrito Deadpool sabe del personaje respeta al personaje y lo sabe caracterizar bien pero eso es una comedia falta ver cómo lo trabajan porque obviamente Cable no es pues un tipo chistoso para nada entonces es un lo que sería un straight man y lo puede hacer bien como straight man lo hace muy bien en ¿qué se llama? en Men in Black 3 Men in Black como el agente K joven digamos lo hace muy bien como straight man entonces algo así ¿no? con la caracterización de persona como lo escriben y todo eso si le tienen respeto al material de fuente digamos o sea al cable de los cómics yo creo que lo van a hacer bien y cable funciona bien como un straight man para Deadpool si no es como que la parte seria de Deadpool si 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 y bueno obviamente creo que le han hecho firmar una cosa de tres películas o algo así el clásico claro la clásica de tres películas entonces es posible que tengamos esta que va a ser con Deadpool y luego hagan un X-Force y tal vez una película sola de cable o una película sola de cable y después X-Force que sería X-Force estaría muy chingando si porque o sea está dominó falta ver si va a haber ya está Negasonic Teenage Warhead en el lugar de Cannonball porque básicamente tiene los mismos poderes entonces tendríamos ya a un dominó a entre comillas Cannonball y cable digamos del grupo oficial de X-Force porque Deadpool es como que a veces está a veces no Deadpool es así con todos así que no importa pero sí no es es un buen casteo ahora la pregunta del milenio es que también le puede ir siendo Thanos y siendo Keimo él sabrá o sea yo creo que obviamente ya está en producción están en producción ambas películas entonces cómo va a ser para ser de uno y de otro porque las dos películas me tinca que las van a porque Deadpool yo creo que ya las van a tener que estar filmando porque creo que la quieren sacar el 2018 y Infinity War va a salir básicamente al mismo tiempo entonces no sé o tal vez es un indicador de que Thanos no va a aparecer tanto en Infinity War más que en la segunda no sé porque lo que yo me imaginaba es tener una película de Infinity War donde es Thanos yendo por el universo recogiendo las gemas del infinito para su guantelete porque en la última vez que hemos visto a Thanos está agarrando el guante y dice ok fine fuck it I'll do it myself y agarro el guante está sin gemas entonces si es que lo van a hacer parecido a los cómics tiene que empezar Infinity War ya con el guantelete formado entonces yo me imaginaba que la primera película de Infinity War iba a ser Thanos recogiendo las gemas mientras los héroes trataban de detenerlo o algo y la segunda de Infinity War es ya el combate el combate claro entonces habrá que ver cómo maneja su tiempo Josh Brolin otra cosa que me da pena es que no aparezca mucho en Cable en Deadpool 2 vamos a ver por ahí no sé por tiempos o alguna cosa tipo se dan modos ahora también depende mucho de cómo esté escrito claro y quién sabe varias personas yo creo que él tiene la capacidad para hacer dos películas al mismo tiempo no sería la primera vez que un actor saca dos películas en un año y muchos de los grandes actores lo han hecho entonces no me cabe la duda de que lo va a hacer bien sí es buen castigo es buen actor y la película tiene que estar buena además hablando de cómics bueno cómics que me gustan no sé si tú ubicas te lo he pasado creo junto con Irredeemable esa vez Invincible sí pero no lo he leído todavía y bueno parece que va a salir una película o bueno ya la van a han anunciado que va a haber una película de Invincible que es básicamente la historia de un niño que es Mark Grayson es básicamente qué sería si Superman fuera un adolescente o sea tiene el básico set de poderes de Superman su viejo es Omniman que también es un Superman digamos entonces la película los cómics empiezan bien estándar es la película de Unchango que tiene la historia de Unchango que tiene superpoderes malabrea su vida como adolescente pero también lidiando con los nuevos poderes que tiene enfrentándose contra el crimen y todo léelo muy recomendable de los cómics de los mejores cómics que he leído últimamente es Invincible y parece está escrita por Robert Kirkman que igual es bien capo él también escribe en los cómics de Walking Dead y ha escrito cosas para Marvel y DC lo que un cacho me da me pone un cacho nervioso con respecto a esta peli es que la gente que va a hacer la peli son los mismos dudes que han hecho Green Hornet el avispón verde y Seth Rogen y Evan Goldberg entonces va a ser una payasada de película y no va a ser para nada fiel al concepto quien sabe no va a ser según según el men según Robert Kirkman el creador y el escritor de Invincible no podría estar en mejor manos el personaje pero eso siempre se dice entonces bien que hagan una peli de Invincible pero justo estos ñatos estos cuates están bien para una comedia sarcástica y mala onda es que esa es la onda de Invincible es bien medio comedia al principio y luego se pone ultra turbio es que esa es la clave del éxito no puedes pedirle a estos cuates que hagan algo completamente dramático has visto has visto El fin del mundo The World's End no sé qué cuando la Germán no sé exacto 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 es bien turbio pero tiene bien hartos elementos de comedia entonces en ese sentido es una comedia no es turbo pero es es bien turbio a ratos o sea tiene elementos bien turbios cuando Channing Tatum es la perra de no sé quién sí y lo que los matan a los tipos y la cómo interpretan bien a través de la de la comedia la verdadera naturaleza humana cuando todo se va al chenco es el personaje del Jonah Hill por ejemplo como así por favor Diosito si estás ahí arriba matalo al Jay Baruch entonces me gusta cómo juegan con las personalidades de las personas en cuanto a cómo seríamos de malos no sé para mí seguirá siendo una película de comedia comedia obscura pero comedia es más o menos lo que tiene que ser Invincible porque es medio chistosita y todo y luego se pone bien turbio aparte pero no deja de ser medio jajaja bueno entonces eso no sé habría que ver habría que ver porque el avispón verde hermano qué decepción de película totalmente de acuerdo porque el personaje era muy bueno muy mala peli no me ha gustado o sea si no fuera el avispón verde si fuera cualquier otro que le pongan cualquier otro nombre hubiera sido interesante porque una película de superhéroes o sea de un vigilante medio graciosilla o sea chistosita ¿no? pero que le pongan el avispón verde no me cuadra o sea como película de avispón verde nada que ver pero como como película de como película de superhéroes divertida comedia de superhéroes si quieres es bien si lo ves desde un punto de vista si esto no fuera el avispón verde sería una buena peli podría ser podría ser pero igual no me convence en todo caso a lo de siempre habrá que ver habrá que ver bueno yo estoy bueno al final es siempre bien ver ver que van a sacar películas que no sean de Marvel o DC es como lo que han anunciado de Irredeemable digamos pero es así que no tengo idea de quién la estará produciendo no nada voy a tener que investigar para el próximo podcast voy a hacer un segmento acerca de Irredeemable ¿quiénes van a ser los actores? por eso no tengo puta idea de Irredeemable de Invincible dices todavía nada solo han anunciado que va a ser Seth Rogen y el Evan Goldberg que van a ser la peli bueno vamos a seguir renegando Woody ya porque ahora nos toca hablar un cacho de Michael Bay me imaginaba que iba a ser tu reacción aparentemente Michael Bay tiene 14 libretos sí por el amor de Dios pobre cojo no sé si o sea bueno creo que son ideas conceptos pero en fin son 14 libretos para películas no sé si las voy a usar todas pero me da mucho miedo pensar que vamos a tener 14 películas más de Michael Bay y ahora esto es supuestamente después de esta Transformers Last Night él se va a retirar va a colgar los cachos de Transformers no ahí no le creo por eso es exactamente lo mismo que ha dicho después de Age of Extinction la 4 esta es mi última dos semanas después no vamos a hacer una más puta madre que joder entonces ya no le creo nada a Michael Bay es un idiota pero la noticia de las 14 posibilidades que en realidad según él no son posibilidades que si se van a concretar no están ahí ya están escritas en teoría dice que ha agarrado a 14 escritores es que eso es lo que no me quepa no me quepa no me cabe porque Michael Bay es demasiado excéntrico y es demasiado jodido él mismo lo reconoce en entrevistas si no se hace como a mí me canta entonces no funciona sí entonces cómo puede reunir a 14 personas completamente distintas para que hagan por eso libretos aquí está aquí está mira disculpe señor Michael Bay 14 personas aquí están los libretos entonces Michael Bay va a agarrar y va a cambiar todo va a decir esto me gusta esto no me gusta entonces va a sacar unas 5 películas de los 14 libretos eso es lo que yo me imagino como los monos que escribían para el señor Burns algo así y supuestamente y los monos que han escrito para Michael Bay entre los nombres que estaban mencionados de los más famosillos son Gabriel Ferrari que es uno de los coescritores de Ant-Man que ni siquiera está en los créditos Jeff Pickner que es uno de los coescritores de Amazing Spider-Man 2 Dios nos salve y Robert Kirkman que es el escritor de Invincible irónicamente o sea volviendo al tema de Invincible Robert Kirkman que también ha escrito algunos capítulos no sé si algunos capítulos definitivamente sí el cómic entonces esos son los nombres que se han estado manejando como los escritores de estas películas de Transformers y si esos son los mejorcitos no me da mucha esperanza salvo salvo Robert Kirkman digamos que me parece bueno entonces no sé no Michael Bay algo le tiene que pasar al tipo en mi casa no es que deseemos el mal a las personas pero le deseamos mal a Michael Bay es como cuando yo digo que Konami tiene que quebrar y vender las franquicias porque no le queda de otra no Michael Bay tiene que estar caminando y tiene que venir un trailer y aún así van a van a aplodear a su cerebro a una máquina y esa máquina va a dirigir lo único que puede detener a Michael Bay es que su que es que sus películas pierdan plata que la gente no vaya a ver entonces es queridos oyentes si están si están con nosotros no vayan a ver Transformers por favor o sea no no la vean esperen a que salga en la tele que se yo pero HBO no 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 la vayan a ver por favor al cine lo que Michael Bay necesita es que le caiga un rayo no 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 aunque se muera Michael Bay igual como te digo su cerebro su ser su alma se va a apoderar de otro men y va a seguir haciendo películas de Transformers hasta que fracase la única manera de detener a Michael Bay es que sus películas fracase y ojalá esta haga cero dinero porque están gastando creo un millón de billones de dólares porque he visto el nuevo trailer y es igual la misma mierda de siempre o sea inentendible porque aparentemente habían Transformers en la edad media hay está clarito la mesa redonda hay unos caballeros que apuntan sus espadas y de pronto así cuatro Transformers gigantes igual poniendo sus espadas al medio pésimo terrible porque supuestamente los primeros Transformers en llegar a la tierra eran Optimus Prime no vea al principio de la uno que se yo entonces la única manera de detener a Michael Bay técnicamente los Dinobots no los Dinobots estaban creo atrapados en la nave no pero acuérdate que estaban en Glaciales y cuantos no no los el Optimus Prime los saca de la nave sí pero la nave estaba sellada en hielo y demás cuando llegan los arqueólogos que mira lo que nos encontramos ¿seguro? claro no me acuerdo para que te ubiques que tan mala la película que el cojo se contradice solo ahí está no puede construir una historia lineal ah pero ¿sabes quién es bien fan de Michael Bay? ¿quién? Anthony Hopkins porque Anthony Hopkins va a estar en la nueva película y según Anthony Hopkins Michael Bay es un genio de la dirección y está a la talla y altura de grandes directores como a ver ¿quiénes son los grandes? Scorsese y Steven Spielberg muy bien si Anthony Hopkins lo queremos mucho es un gran actor en la vida real sabemos que es realmente todo un caballero pero claramente la edad ya le está afectando sí men Anthony Hopkins está recete recontra roletón de recontra coñazo hueveando viejo yo creo que el abuelo ya le está afectando de verdad le da claro le faltan un tornillo ¿cómo va a comparar a Michael Bay con Scorsese viejo? ya puede ser que desde el punto de vista de que él como Michael Bay tal cual puede ser que él tenga una idea muy clara de cómo quiere las cosas claro cómo enfocar las cosas cómo crear sus historias por ese lado sí es aceptable de ella que haga algo bueno es distinto claro y visualmente no lo voy a negar visualmente es un hace buenas escenas de acción y lo que quieras pero sus historias son mierda no me parece que visualmente tenga algo así de oh por dios wow no muchos si estamos hablando únicamente de Transformers estamos hablando de demasiados efectos especiales por eso y si la computadora te lo está haciendo el 80% del trabajo no eres tan buen director como crees pero es la visión de Michael Bay digamos entonces dentro de la visión dentro de la visión de Michael Bay y es por eso que la gente va a ver sus películas nadie va a ir a ver una película de Michael Bay por la historia y la profundidad y el desarrollo de personajes no la gente va a ver una película de Michael Bay por las explosiones y los robots y los autos y las mujeres con buen poto eso es lo que uno va a ver en películas de Michael Bay entonces Michael Bay la visión de Michael Bay está mal ahora de que él le pone 110% a su visión nadie lo va a negar el men se raja qué pena que haga huevadas qué pena que haga huevadas totalmente de acuerdo sí bueno ojalá ojalá fracase ojalá la franquicia vaya a otro director o a otro cineasta digamos como el Travis Knight que está haciendo la película de Bumblebee Travis Knight es el de Q and the Two Strings que te he dicho que vegas que es muy buena peli entonces no sé me gustaría que esta película sea una mierda vaya súper mal ver qué tal lo hace este Travis Knight con la película de Bumblebee y ojalá le den a otro cineasta on the Travis Knight para que haga las siguientes películas de Transformers porque no digo que no quiero ver pelis de Transformers quiero ver pelis de Transformers pero ya no de Michael Bay ay sí por el amor de Dios por favor y yo sí voy a seguir jodiendo con lo mismo respetemos un poquito de cómo eran los dibujos animados la serie era una cagada actualmente a esta edad ves capítulos y dices oh por el amor de Dios veía cualquier huevada de niño pero te queda el recuerdo con cariño ese recuerdo con cariño es lo que hay que respetar claro un nuevo director con una nueva visión para el tiempo actual que resulta que tiene autos que se transforman eso 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 bueno clarito será bueno más interesantes noticias ya cambiando radicalmente de tema estamos hablando no sé si era el anterior podcast o qué de que Sly ya chao de los Spendables sí era el anterior ahora Schwarzenegger también chao dijo adiós le dijo si Sly no va a estar en los Spendables yo tampoco se cuidan bien quiero ver otra película de Spendables ya que de la puta hasta ahí está muy bien pero sus cagaditas de que quiero seguir haciendo Terminator dude o sea el físico ya no te da puedes estar muy grande y musculoso para tu edad pero ya no tienes la juventud déjenlo ahí Transformers ha muerto viejo después del papelón que ha sido Genesis o Gynesis pero no sé qué es pero no es Genesis ya han completamente descartado cualquier posibilidad de una secuela o algo que tenga que ver con el mundo de Genesis entonces creo que van a ser un reboot total porque James Cameron está diciendo que él quiere seguir con sí también creo que es otro loco como Ridley Scott que está diciendo que no yo puedo estar sacando una película de aliens cada año el juego tiene como 80 creo en fin ¿no? a la buena sería los que sean como las antiguas ¿no? uff sería increíble digamos y parece que Arnold ha dicho no a tener un papel en la nueva de Predator porque supuestamente la parte era muy pequeña e inconsecuente era básicamente un cameo entonces Arnold ha dicho gracias pero no gracias es el rumor que yo he escuchado digamos sí pero hasta cierto punto yo digo que qué pelotudez porque el personaje de Dodge Shaffer tal cual no iba a ser no iba a ser él no iba a ser Dodge no iba a ser no se supone que sí iba a ser Dodge que iba a aparecer tal vez un cameo o algo pero parece que él ha dicho gracias pero no gracias porque la parte no era lo suficiente importante dentro del contexto de la película que me chupa un huevo por hacerse el delicioso el abuelo qué pena porque Dodge Shaffer es canon dentro de lo que después se volvió Predator sí o sea bueno en fin eso es hablando de películas de guerra tú sabías que está confirmado la película de Call of Duty y supuestamente va a ser un universo expandido como el de Marvel sí no sé cómo quieren hacer eso yo tampoco o sea al final uno que yo no sé yo no podría decirte yo veo me muestras una imagen de un videojuego de guerra yo no podría decirte si es Call of Duty o Battlefield o cuál es el otro Strike no sé qué son ceras no otro jueguito así on the Call of Duty Battlefield sí 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 no sé no le hago los shooters eso por eso o sea es lo mismo de siempre yo no sé cómo quieren hacer un universo expandido me chupa un huevo a mí me parece una idea ridícula en extremo ridícula completamente de acuerdo tres motivos número uno lo que tenía de bueno en Call of Duty como el Call of Duty 3 para Play 2 era que hacía tú como jugador hacías las misiones que pasaron en la vida real y cuando terminas el juego aparecen los videos de las personas que realmente lo hicieron estamos hablando de los veteranos eso es un shock muy emocional a mí me ha causado así de de verdad no me son el juego no mames que de huevos el tipo no es cierto hasta ahí estaba perfecto ahora que Call of Duty y ya de repente estamos en el futuro y de repente estamos en el presente y otra vez vamos a volver a la segunda guerra mundial el Modern Warfare por ejemplo yo no lo podría distinguir de un Halo digamos porque creo que es lo mismo hay un Call of Duty que es contra aliens y es lo mismo que Halo o que Gears of War y los DLCs contra zombies claro como otro juego oye porque estás diciendo que no te gustan los shooters siempre yo te veo jugando Metal Gear Metal Gear no es un shooter Metal Gear no es un shooter pero estás disparando a gente eso es un shooter tiene elementos shooter pero no es un shooter es un juego stealth oh excuse me bueno entonces hemos decidido que bueno ya nos va a estar hablando en un momento el Woody a fondo acerca de su amor ¿te fijas que los fanáticos te pueden odiar profundamente por ese comentario? odienme odienme y por favor escriban en los comentarios lo mucho que me odian a ver si así alguien nos escribe si manden mensajes o sea digan el tal Marcos es un pelotudo y como no ese es como Chrono Cross o Chrono Trigger ¿te acuerdas? es básicamente de un RPG ¿cómo es que eres un RPG? básicamente es un RPG pero sin embargo no deja de tener escenas únicamente de acción pues son elementos que se prestan muy a pesar de ser un estándar si quieres te lo dejo hablando de videojuegos tú sabes que está rumoreado ¿te acuerdas ese jueguito que se llamaba Rampage? sí claro la peli va a haber una peli que supuestamente es de Rampage ojalá viejo me muero por verla pero ya tenemos algo así que va a ser el King Kong Godzilla y todo eso digamos entonces sería interesante ver una película a esa magnitud digamos que claramente es una comedia va a ser algo como Colossal que no le he visto ya quiero verla ha salido viejo ojalá ojalá haya en el cine en inglés no no creo bueno ya vamos a ir viendo creo que ni siquiera ha salido aquí Colossal todavía no todavía no pero tendría que ser algo así porque básicamente es comedia comedia muy oscura comedia gore además que me han dicho que es increíblemente buena y que de nuevo Anne Hathaway que estoy enamorado de Anne Hathaway o sea lo hace muy bien entonces quiero chequear quiero chequear bueno la última noticia que tenemos antes de entrar a nuestro tema es que Jude Law ha sido casteado como Dumbledore para la secuela de Fantastic Beasts where are they let's find them ni me va ni me viene la verdad no en serio a mí me he emocionado de escuchar o sea más porque hay un pequeño una minúscula un microscópico atómico lugar en mi corazón para Harry Potter no lo voy a negar cuando era niño he leído las he leído las novelas oye Harry Potter no está tan atrás en el tiempo no pues la primera el primer libro salió en 97 creo yo soy en intermedio no en bolas de los libros y la primera peli ha salido en el 2001 o sea yo soy de esos ñatos que estaba leyendo las novelas hasta que salieron las películas y he dejado de leer las novelas entonces y sabes que Fantastic Beasts where are they let's find them and where to find them no me parece una mala peli no la he visto es bien nomás he escuchado comentarios de que es bueno y como te digo todo el asunto de las bestias fantásticas eso me chupa un huevo pero el trasfondo de la guerra civil mágica bien interesante bien ese asunto del Grindelwald y la guerra contra no sé creo que quiere hacer armar una guerra contra los magos y esas huevadas me parece interesante y al castear a Jude Law se claramente lo están tomando bien en serio lástima que el Grindelwald esté casteado el el pirata del Caribe que honestamente ¿cuál pirata? el Johnny Depp Johnny Depp es Grindelwald y honestamente Johnny Depp ya no da su último su último buen papel fue Jack Sparrow y antes de eso era tremendo actor y lo que quieras pero ya no jala entonces yo creo que Jude Law al lo le están dando un cierto gravitas y lo están tomando bien en serio para que esta sea una serie de películas que las van a tomar bien en serio entonces y aquí tengo varias preguntas número uno si es que la fueran a tomar en serio Jude Law está consciente de que Dumbledore es homosexual claro se va a mostrar la homosexualidad de Dumbledore pero no no tiene que ser una una loca no lo es más bien él puede ser o sea interpretar un papel completamente regular digamos o sea actuarlo como tiene que actuar solo que en vez de que le gustan las mujeres le gustan los hombres punto no tiene que estar andando con un top y una bandera de arco iris no o sea que no tiene nada de malo pero yo creo que Jude Law lo va a hacer bien obviamente Dumbledore en las pelis de Harry Potter y todo eso onda Gandalf no o sea es el me gusta la actuación y resulta que es gay está bien bien por él por eso entonces yo creo que Jude Law lo va a hacer así otra pregunta que tan seria va a ser la película sabíamos por glimpses de Harry Potter de los libros no es cierto de que la juventud de algunos personajes se vio envuelta en mucha oscuridad en medio de la guerra por eso entonces se tomara realmente ese lado dark tiene que ser o sea o vamos a resultar con otro intento fallido como Star Wars 1313 así que no no verá la luz jamás no no de hecho al haber salido Bestias Fantásticas y Donde Están Perdidas ya como te digo el trasfondo mágico era bien o sea el trasfondo de la guerra mágica era bien turbio y bien en serio entonces yo creo que lo van a tomar así como algo bien dark bien oscuro va a tener otro tono completamente distinto a las pelis de Harry Potter yo creo que en todo caso va a tener un tono cercano a las últimas películas de Harry Potter que son bien medio dark o sea la muerte de Dumbledore la muerte de Snape la muerte del spoiler la muerte del gemelo de uno de los gemelos Weasley y todo eso las últimas pelis son relativamente dark y están bien la maldición de Harry Potter viejo el que está cerca de él muere esa onda pero en esta ya esto es completamente antes digamos obviamente todos sabemos cómo va a terminar la guerra se va a solucionar van a ganar los buenos lo van a encarcelar a Grindelwald porque Grindelwald aparece en la última película en la cárcel y es y es Voldemort que va lo mata y le roba la super hiper mega varita de las reliquias de la muerte raro porque en la primera peli no es no sé si no la tiene o qué pero no usa no hay ninguna referencia a la super hiper super super varita no pues el asunto de las reliquias de la muerte está para las últimas pelis no más claro pero una de estas reliquias era esa varita que era esa era la varita de Grindelwald que supuestamente era la hiper super mega varita claro pero según la mitología de Harry Potter el que al final de cuentas pendejamente tenía todo era Dumbledore claro que él es quien esparce las cosas como la capa de invisibilidad que se la da al papá de Harry y luego a Harry de Harry mismo entonces habrá que ver sí no sé o sea yo a mí me gustó la noticia me ha me ha alegrado la vida no me llamó mucho la atención la verdad no está bien te voy a servir alguna novedad de tu parte nada todo está callado en el mundo de los cómics o de los videojuegos bueno todo está callado entonces entramos al nuestro por fin por fin hemos visto Power Rangers ay por el amor de Dios con una fabulosa calificación de 7-5 sólida calificación muy a pesar de haberla visto en una imagen tan pobre claramente grabada del cine y con un sonido igual de pésimo claro pero igual hemos visto y aún así es buena 7-5 yo le doy un 7 6-5 yo le doy 7-5 y cuando la vea bien y cuando se vea bueno cuando logre ver claramente las imágenes de los swords y las peleas máximo máximo 8 claro a ver porque hablaremos un cacho antes de sin spoilers digamos sin spoilers me gusta el desarrollo del personaje te hace pones cierto cierta inversión emocional en los personajes en todos sí no mucho en Trini y Zack porque como que el core el core de la historia es la relación que hay con entre Jason y Billy y Jason y Kimberly ¿no? y luego se ve un poquito acerca de las vidas privadas de Zack y Trini dos escenas digamos pero lo suficientemente maduras y fuertes cosa de que te hagan pensar por qué es que es así la cosa claro pero salvo una charla que tienen ellos no hay mucha relación entre ellos mismos o sea entiendes de dónde viene el personaje de Zack entiendes de dónde viene el personaje de Trini pero no hay mucha interrelación más allá de alguna u otra palabrita que se dicen de vez en cuando esa chica loca que no sé qué pero no hay no hay o sea no es como Jason y Billy que claramente tiene ahí se desarrolla una relación entre los dos y Jason y Kimberly que se relaciona o sea hay una relación bien clara entre los dos Zack y Trini están aparte y los meten digamos entonces es sí sí completamente de acuerdo ahora lo que sí es muy bueno y que se logra ver en cámaras es la química entre los actores entre Jason y Billy ajá increíble la verdad lo mejor de la peli para mí el Billy 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 se roba todo Billy Cranston lo hace muy bien muy buenos actores todos sí grandes Rita qué buen villano sí un poco exagerado pero así tiene que ser no exagerado un solo spoiler un solo spoiler cuando está en la parte canibalística ya ubicas realmente a qué nivel de villano estamos hablando claro pero aún así un poquito exagerado para mi gusto tal vez así tenía que estar tal vez así tenía que así está escrito el personaje y así tú lo tenía que hacer en todo caso para ser una modelo lo hizo muy bien no es modelo es actriz de comedia no es modelo no es actriz de comedia ¿cómo se llama? caray me he olvidado su nombre pero Elizabeth Banks Elizabeth Banks es una actriz de comedia actúa en varias películas de Judah Apatow ¿has visto esta película Knocked Up ligeramente embarazada? no es la esposa del si no me equivoco tal vez soy equivocado la esposa del Paul Rudd ¿ah sí? sí entonces él actúa en varias comedias así su fuerte es la comedia entonces es raro verla en una película y se nota que es medio hasta donde yo recuerdo claramente estoy equivocado pero tenía entendido que era modelo tal vez en su juventud porque ya está avanzadita de edad Elizabeth Banks puede ser pero por eso mismo me ha llamado mucho la atención de que una modelo lo haga tan sí pero no es modelo a mí no me parece exagerado más bien tiene el toque de locura necesario lo que se dice es que en inglés choose up the scenery o sea se lo mastica el escenario ¿no? eso sí y tal vez así está escrita digamos así es un villano over the top así súper malvado bien malvado ¿no? así es pure evil su sordón interesante porque le dan un buen backstory a sordón ¿no? un poco más vamos a hablar en spoilers qué es lo que pasa con eso y lo que me sorprende bastante y yo realmente era como que viendo los trailers he dicho esto es lo que esto es lo que realmente me va a hacer odiar esta película y no fue así es alfa me encantó el Bill Hader como alfa y lo hacen muy bien me ha gustado bastante alfa y yo pensé que iba a ser lo que menos me iba a gustar pensabas que era el marshmallow con patas de la peli ¿no? sí y al final me encantó el alfa muy bien hecho ¿es para das? sí les enseña a pelear y todo es completamente para das ese alfa cinto me gusta mucho el Bill Hader muy buen alfa digamos o sea el CGI no me molesta tanto me parece un rico diseño del personaje está bueno en realidad si tenemos en consideración todo el arte conceptual que utilizan los Power Rangers en esta película es lo que como fanático estarías buscando ¿por qué? porque buscas algo más maduro siempre he dicho sería increíble ver una versión de esto pero completamente madura madura ¿no es cierto? donde incluimos elementos de sangre muerte etcétera sangre no hay en ningún momento en la peli no spoilers no hay sangre pero hay muerte aparte de que hay muerte bueno ya de una vez entraremos directo spoilers entonces ¿por qué? mueren civiles no se ve morir civiles digamos ay juras o sea puedes asumir que han muerto sí obviamente pero estamos hablando de que conceptualmente en diseños y demás por el amor a Dios no sé por qué han odiado al principio las armaduras son extraterrestres no 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 íbamos a volver a las licras ni cagando no íbamos a volver a los uniformes antiguos de la primera peli el problema con eso era que las armaduras eran muy similares a Iron Man digamos que si ves la película no es así sí no o sea en ningún momento a mí me han molestado las armaduras ya en spoilers vamos a entrar en lo que a mí me ha molestado de la peli que a vos no te ha molestado para nada a mí sí un poquito pero a ver qué más podemos decir me gusta la primera escena me gusta harto que el intro de la peli el intro de la peli que no sí o sea después vamos a o sea aunque pero sí no lo vi venir si quieres exacto yo tampoco como que qué canto oh sí interesante digamos estaba bien han jugado bien con su mitología han sabido jugar bien con su mitología sin embargo la película debería llamarse la película de Krispy Kreme featuring the Power Rangers Krispy Kreme the Movie featuring five teenagers without it yeah superheroes superhero teenagers tú dices eso yo digo está bien ¿por qué? número uno Mighty Morphin creo que eran tres o cuatro temporadas donde podía haber habido gran desarrollo de personajes cosa que nunca hubo tenías una película de dos horas y que necesitaba desarrollar personajes y hacerte entender por qué van a ser los Power Rangers claro y eso te lo explican sobre el o sea al principio y bien y lo mejor de todo es que ya tiene mística ubicas ya tiene mística no es que ah si es el poder de los extraterrestres y punto o como decía Sordo en la serie es que ustedes están envueltos en el poder ya hay una mística onda de force que te da a entender o sea ah así había sido así había funcionado la cosa The Morphing Greed claro que me parece un cop out ya lo vamos a estar hablando después porque no digamos sí no no me ha explica claramente en la película por qué te demuestran los actores en sus vidas en los personajes por qué y es un buen intro puede que haya sido muy largo a mí no me ha parecido porque estaba tan bien escrita y las escenas son tan locas de que te tragas esa primera hora y media tranquilo lo que sí me da un cacho de pena es que no haya habido más acción ya con las armaduras puestas ese es mi pedo ya ahora sí vamos a entrar spoilers porque estamos spuleando todo ya spoilers para los que no han visto Power Rangers si no quieren saber qué pasa Billy se muere Billy se muere Billy se muere pero los reviven de manera es que ya uno lo ve venir desde hace mil en el momento en el que supuestamente con el Power Grid Sordon iba a revivir ahí había dicho los van a matar unos cojudos y Sordon en vez de revivirse Sordon lo va a revivir a este huevón Echi Pecho se muere Billy y los reviven con el Morphing Grid no que al final no te explican o sea más o menos te explican qué es el Morphing Grid que es la energía de no sé qué es el poder eso es el poder otra cosa es que no qué ondas solo pueden haber cinco Rangers a la vez claramente eso es falso porque hay mil Rangers en todo el universo pero en ningún lado dice que solamente puede haber cinco a la vez no estábamos viendo la peli y yo te he dicho eso es bullshit porque aparecen 500 Red Rangers en un capítulo de los Power Rangers que solo pueden haber cinco Rangers a la vez no sé cómo hacer el chiste eso es en la serie eso es claro pero obviamente en algún momento en las N películas que van a salir en el futuro tres creo que van a ser seis por lo menos yo tengo la idea que van a ser tres por lo menos porque creo que le he ido muy bien a Power Rangers y claramente van a sacar muchas películas pero acuérdate que en la misma película Sordon dice claramente ustedes no son los únicos usted va a entender por qué porque hay más en toda la universidad han habido y van a haber después de que escujudo se mueran digamos no necesariamente si dejan en claro y esto es gran spoiler solo le he visto dos veces que yo sepa te dan medio que entender que solo hay cinco a la vez y es por eso que te he dicho esos bullshit porque en algún momento van a aparecer miles más pero ahí viene el gran spoiler si se supone que cada pedazo del crystal CEO está en cada planeta con vida ah claro pueden haber otros en otro planeta exacto pero eso no te explica por qué hay veinte mil en el planeta tierra en forever red pero es solo la serie pero claramente va a pasar va a pasar en las pelis vas a ver yo en realidad lo que estoy viendo y que posiblemente me dé un cacho de pena es que si van a aparecer estos rangers en la segunda pero van a ceder el poder a otros nuevos no van a haber tres por lo menos con estos mismos tipos no sé y está claramente en la secuela Power Rangers 2 va a aparecer Tommy tal vez como villano quien sabe sería muy cliché si aparece primero como villano no sé qué seguiría seguiría mucho la línea del serie no creo que aparezca como villano sino va a ser el clásico Long Wolf yo hago todo por mi cuenta que resulta que no puede todo por su cuenta y bueno ya mejor en equipo claro pero no sé tal vez haya la escena donde se entra el sword y los va botando uno por uno y no sabes de dónde los bota pero solo salen así volando como el jazz en el príncipe del rap wow tal cual pero no no sé lo que sí me importaría es la transformación del Green Ranger al White Ranger así que la moneda de poder se joda y que para darle el poder a este vamos a utilizar la luz blanca bueno van a haber N películas de los Power Rangers y eso va a tener que pasar eventualmente no necesariamente si ya hemos reboteado todo con esta película y lo hemos logrado con éxito porque estaríamos repitiendo ideas ahí estaríamos mal sí ahora lo que sí y aunque mucha gente empute mejor película que cualquiera de DC sí lo siento DC por lo menos y me encanta que hay una escena donde le dan palo a Transformers qué rico de la puta es lo máximo eso sorry Bumblebee sí increíble y hacerse la burla así franca y directamente de otros superhéroes entonces ¿por qué no? sí ¿por qué no? buena peli los swords tendría que volver bueno de hecho la voy a volver a ver me ha gustado mucho el sword rojo el sword amarillo y el sword rosado o sea el tiranosaurio el tigre de dientes de sable y el pterodáctilo ¿no? el mazonte negro no se notaba un mazodonte de nuevo es porque lo hemos visto con mala calidad y el azul igual no sé y la verdad si pueden tener swords que vuelan ¿por qué no vuelan toditos? ya yo tengo yo voy a defender a leguas el mejor sword el de Kimberly a leguas porque los demás medio chappis inútiles ahí en el suelo haciéndose pegar el único que estaba haciendo su trabajo bien la Kimberly ya pero yo tengo para defender eso con la misma película a ver cuando dice de que los swords tomaron formas ahorita yo te voy a joder con algo formas de criaturas yo sé a qué me estás yendo a joder y te doy toda la razón en eso formas de criaturas extremadamente poderosas para su época eran 65 millones de años en ese entonces ya hasta ahí estamos muy bien fíjate un pequeño detalle ahora son los Power Rangers nada más ya no es el tiranosaurio el de esto el otro ya no no hay tal fíjate en las mismas armaduras ya no hay diferenciación claro claro pero seguimos hablando de los swords ¿por qué tendrían que ser así? pero o sea porque yo digo o sea si si ¿por qué no han hecho cinco pterodáctilos? no sé variedad otra cosa que puedo defender lo estaban usando por primera vez teranodon eso sí ya granted bien pero para ser la primera vez Kimberly la única bien con su sword digamos tal tal vez Jason ahí cuando Jason y Trini sí Jason y Trini y de nuevo los tres mejores swords el sword de Zack al pedo y el sword de Billy igual lo único bueno que hace el sword de Billy es hacerse cargar con Kimberly y irle así como como torpedo como torpedo a Goldberg y lo que yo digo es que si eso era 65 millones de años en el periodo cretácico o no sé qué era ¿no vea el principio de la peli? sí está bien el pterodáctilo te doy el tironosaurio tal vez porque el tironosaurio creo que era antes y el triceratops ya pero el tigre de dientes de sable y el mastodonte no apareció hasta millones y millones y millones de años después entonces es un es un nitpick que es tan específico digamos que no arruina la peli o sea no tiene nada que ver con el plot no tiene nada que ver con los personajes es un nitpick trucho que hace que la película te das cuenta que es una buena película si lo que más te jode es la el anacronismo de los swords es una buena peli tal cual ¿no? y lo que te digo y lo que más me molesta pero es que tenemos una hora y media de película sin Power Rangers como tal es que eso es de la puta que buen desarrollo de personajes que te comes la hora y media claro sin quejarte no te das cuenta exacto no te das cuenta no te quejas no te parece no te parece extremadamente largo pero cuando de pronto pauseas y dices ¿a qué hora están apareciendo de verdad los Power Rangers? una hora y media sí tal cual y se pelean así con con tipos randómicos o sea no hay cuando están como Power Rangers no hay ningún tipo de no hay nada en juego cuando están peleando contra los bichitos randómicos o sea más allá de cuando están en en la ciudad pero ahí ya están dentro de los swords cuando están queriendo entrar a la nave claro digamos eso entonces pero por ejemplo esa escena cuando se están peleando contra Goldar y los está empujando y ellos saben que van a morir uff te llega o sea porque como vos dices hemos pasado una hora y media encariñándonos con estos personajes y cuando tú aunque sepas que no les va a pasar nada malo porque dices ya los van y ahí va a salir el Megazord igual o sea sientes los personajes te venden con la actuación que ellos saben que se van a morir o sea dicen llegó el momento así y las miradas que tienen entre ellos mismos fuerte me encanta la escena cuando Jason está salvando a su padre igual bien cuando le dicen a ver así dame la mano dame la mano así hay un momento así y de nuevo es por lo que vos dices de la hora y media de exposición de personajes y todo o sea que te la crees que hay una esa relación padre-hijo es linda peli es buena peli pero hubiera sido lindo que tal vez lo hagan un poquito más corto pero tal vez nos hubiéramos perdido mucho el desarrollo de personajes entonces lo bueno no solo el asunto de que sean los Power Rangers sino es que te enamores de los personajes Jason no es cierto en la serie Jason era el Red Ranger el más más porque era el líder era el más fuerte el que mejor peleaba el más rápido etcétera etcétera hasta que llega Tommy hasta que llega Tommy pero en la película ¿qué? tampoco sí era atleta ¿no es cierto? Star quarterback del high school pero fíjate bien cómo es el personaje es un buen tipo nada más es un buen tipo que se lanzó una cagada y ni modo claro como todos nos hemos lanzado como todo adolescente ¿no es cierto? pero es un buen tipo tal cual ¿no es cierto? y todos tienen ese desarrollo ese trasfondo de que sí ante la vista del resto son una cagada por X cosa tienen una máscara claro así me presento ante la sociedad y luego tienen su verdadero ser ¿no? exacto y todos tienen algo así o sea Trini ¿por qué? o sea Zack también o sea te explican ¿por qué? ¿por qué tienen estas máscaras? el único que es realmente transparente desde el principio es Billy ¿no? o sea Billy es así así se muestra y así es en realidad es uno papito y es el más papito el más buen tipo es autista me encanta o sea qué buen detalle formular al personaje con un leve grado de autismo exacto ese es el leve grado o sea es un bastante funcional para ser autista viejo hay changos con autismo hermano o con síndrome de Down que están haciendo no claro pero MMA y te rompen tu puta pero el Billy es bastante funcional o sea es muy leve es un grado leve pero no deja de ser increíble sí no yo no me voy a quejar para nada el Billy está muy bien hecho el personaje el asunto del lesbianismo de Trini lo dicen con una palabra el chico que te gusta chica no hay no hay por qué escandalizarse de eso es que no es escandalizado es que ahí ves que realmente el amigo que escribió a los personajes que dijo las personalidades son así 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 está bien hecho lo hizo increíble bien ¿no es cierto? de acuerdo ahora lo que sí yo estaba esperando ver de acuerdo a la escena del salto que eso se ve incluso en las propagandas cuando saltan en el cliff yo estaba esperando ver escenas de acción así con cables qué bien que me he equivocado sí qué de la puta los pocos golpes que se ven están bien hechos ah cuando entrenan no cuando ya están con las armaduras claro cuando ya están con las armaduras pero eso no tiene nada que ver con el salto no yo estaba esperando ver artes marciales fantásticas igual que en la serie o retruchas igual que en la serie ya 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 pero están bien hechas están muy bien hechas están bien hechas muy bien hechas o sea los dos minutos de acción que hemos tenido por eso por eso es que me he sentido un cacho como que porque pelean dos minutos y se meten a los solos y eso o sea obviamente no podemos tener una peli de tres horas claramente entonces han tomado una decisión bastante consciente de sabes qué vamos a hacer el desarrollo de los personajes y los solos sí y luego los solos entonces no o sea mi queja es que no hemos visto lo suficiente de los Power Rangers sí sí en eso estoy de acuerdo pero yo sigo pensando que el desarrollo de los personajes lo compensa seriamente sí muy bien sí y la y además con cosas reales cosas reales cosas que te puedes tragar en el cuento de que mierda así por chango es bien breakfast club digamos exactamente el club de los cinco tal cual así los changs en detención no y sí las relaciones interpersonales que tienen con sus familias están bien está bien hecha la peli es muy chingón ahora el Megazord que de la puta su Megazord como lo había dicho mejor que cualquier Transformer de Michael Green sí lo que me parece raro es cómo sabe Jason que tienen espadas algo le dice el poder no sé el Morphin Greed oye por si acaso cómo Jason saca la espada de su traje cuando está con la armadura y están peleando puño a puño creo que se la presta Zordon eso nunca lo explican bien no porque la espada sale de aquí pero después al final de la peli le devuelve la espada y le dice gracias a Zordon como si Zordon le hubiera prestado su espada o algo así sí no ahora acuérdate que la peli que hemos visto tenía corte sí entonces es posible que nos hayamos saltado sí pero raro digamos sí ubicas de Adi Shankar Power slash Rangers sí claro no te pareció bien esa onda la primera escena sí es bien así no todos los Rangers a la mierda Zordon apenas caminando está justo creo que la pink la pink la pink la pink así echa tiras en el suelo y el Zordon le dice perdón te he fallado no sé qué le da oculta los cristales así alfa manda el meteorito y bla 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 es bien Power slash Rangers de Adi Shankar es es una sonda ya es la escena introductoria que te da el tipo de violencia que vas a esperar en el resto de la película que si bien es cierto que no hay pero te da a entender de que o sea changos somos Power Rangers y lo que hacen es serio no es no es una papa quemada no es el asunto de que vamos a salvar el día no son cuates que se pueden hacer golpear son cuates que pueden morir que están poniendo en su línea que diga su vida en la línea no es cierto y eso es lo que te da a entender la primera escena o sea no son imbatibles sí 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 exacto entonces es bien jugado también muy bien jugado totalmente de acuerdo me encanta o sea está bien hecha la peli porque desde un principio te o sea esa primera escena te mantiene bien con la falta de acción que viene después sí es como que los primeros segundos overload de de emociones y acción un poco no o sea porque además que no hay no hay una sola pelea al principio no no es solo sordo me arrastrándose y la cháchara pero tú ya te has pues tú ya o sea la película te la pone bien como para que vos puedas imaginarte qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó no y además la misma escena en tal cual entonces es es bien no hay o sea no hay ningún momento súper aburrido no hay en ningún momento dices lo voy a adelantar o sea una hora y media o sea digamos una hora de personajes las escenas de entrenamiento me parecen bien no más o sea en ningún momento te explican tal vez con los poderes del Morphing Reed o lo que sea cuando ya tienen sus poderes y son súper fuertes de pronto aprenden bien artes marciales porque claramente los personajes se saben defender ¿no? o sea 27 veces te dicen que Kimberly le saca un diente a un ñato de un puñetazo entonces ya Kimberly sabe defenderse ¿no? Jason se nota en la escena con el bully que se sabe defender Billy en ningún momento te dicen ah mira Billy sabe pelear entonces es como que mmm Trini ya por su actitud y no sé qué Zack qué sé yo porque es asiático de pronto pero eso es demasiado estereotipado pero en 11 días tú no aprendes artes marciales así de bien no ni cagando considerando que tienes que ir al colegio porque se ve que están en el colegio y van a entrenar después de clases entonces qué sé yo 3 horas 4 horas por 11 días no te van a ser un experto en artes marciales no ni cagando pero de nuevo es un nitpick que se puede arreglar con un sabes qué el Morphing Reed exacto te da el conocimiento y te da bla 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 que es como en la serie en ningún momento me parece absurdo te pones a pensar no sé no me la creo que sean tan buenos pero no es un no es un plot hole que me arruina la peli digamos sí exacto es otro nitpick así sí sí innegable incluso la misma Rita que tiene sus escenitas sacándole la mierda los Rangers y están bien hechas sí y yo no entiendo pero que Rita de una vez los mata a los 5 que no sé qué no porque Rita no es el tipo de persona que no se va a divertir exacto entonces no los mata porque ella está en el profundamente segura de que estos tipos no no saben nada entonces no van a ser ninguna amenaza para mí es como cuando juegas un videojuego con en God Mode qué sé yo en mi caso Starcraft a veces juego así con Power Overwhelming poniendo los chips a veces para divertirme qué sé yo y es eso o sea juego contra la máquina para divertirme y la dejo viva que se rearme y me vuelva a atacar entonces no está fuera de lugar que Rita sea alguien así o sea ella piensa que está con Power Overwhelming contra estos fetos que no saben nada entonces no los mata todos y que técnicamente es cierto claro podría al principio o sea ese rato que los tiene a los cinco a su merced uno podría decir ay por qué esta villana no los mata de One que es una de las cosas que yo siempre digo por qué este villano si es tan mal y no sé qué no lo mata o sea James Bond digamos o cosas así pero con el desarrollo del personaje de Rita te das cuenta que ella le va a gustar divertirse hasta que de pronto vea el sword el mega sword y ahí se da cuenta que está jodida ahí es recién el momento a la puta no me sirve Power Overwhelming no estoy jugando contra jugadores de verdad no ahí sí sí no sé como sea cuando la vuelva a ver con una imagen decente con un sonido decente no sí va a estar interesante le doy un sólido 8 dependiendo las escenas ya con una imagen y el sonido lo que sí me ha parecido triste muy a pesar del sonido que de por cierto ya era malo en la peli era el ambiente musical no me gustaba su música es pésima el momento en que están saliendo los Power Rangers y deberías tener una música dramática o sea algo que te diga somos héroes dude claro ponen un ponen un temita así de electrónico a los ochentas que es bien anticlimático si quieres el Go Go Power Rangers que dura dos segundos eso debería haber durado por lo menos 30 segundos hasta que comience la acción por lo menos o sea o mientras están peleando como Power Rangers contra los pichitos ahí no o sea tin 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 nada Go Go Power hubiera sido rico eso sí hubiera sido te ponen el tema aunque deberíamos estar alegres de que por lo menos dos segundos han puesto el tema de Mighty Morphin bueno ya pero de nuevo en general música es si de las cosas que más te quejas es la música no es una mala peli o sea porque en ningún momento digo la música me está arruinando la película luego en retrospectiva dice sí la música es un poco anticlimática con respecto a lo que es la peli sí me parece un soundtrack bien flojo es otro nitpick no te jode la peli no te jode la peli hay películas con tremendos soundtracks que son una hueva que son una hueva o el último de los mercados gran ejemplo no sé no me moleste el último de los mercados pero yo te iba a poner el ejemplo más onda nuestra onda Batman vs Superman mala peli pero que Dios mío que buen soundtrack no me gusta pero ya es bárbaro o un ejemplo de una buena peli con un buen soundtrack que es Dark Knight sí sí ahí te pone bien y por eso es tan increíble peli o sea tal vez hubiera aumentado la calidad de la película un mejor soundtrack sí claro que sí y además volviendo de hecho a los 90's entonces no amigo no necesitamos electrónica necesitamos guitarras electricas sabes por qué es eso se ha puesto de moda pues Stranger Things y con antes de eso digamos con Drive el asunto de las de las bandas sonoras tirando a los 80's entonces lo mismo ha hecho Stranger Things y se nota con el soundtrack igual de Iron Fist con el soundtrack ahora de o sea no el soundtrack el score de Power Rangers bien que lo quieren hacer bien ochentero entonces una trucha sí pero yo considero que es de las pocas cosas flojas en la película sí por eso y no hay nadie que se llame Marta viejo la mamá de nadie se llama Marta sí nada lo más importante creo yo es que siendo una película de superhéroes en un mercado que ya está completamente saturado de superhéroes es una visión extremadamente refrescante y sí lo siento le voy a seguir dando palo a DC qué triste que una película con la mitad del presupuesto que una de DC no es cierto con actores completamente desconocidos pero actores principales completamente desconocidos son desconocidos todos Brian Cranston Belader ya pero Brian Cranston aparece cuánto pero aparece en la peli por eso te digo y Alfa es básicamente una voz pero igual a lo que me voy es personajes principales a.k.a. los cinco changos exacto que es sorprendentemente bueno el castellamento ninguno de ellos puedes decir este es el punto flojo digamos este es el que no sabe para ser changos y lo que me gusta es que realmente parecen adolescentes sí no ves o sea parecen de 17 18 años sí o sea ninguno de ellos el saco un poquito parece de 20 algo digamos pero aún así 19 es 20 sí pero se nota que claramente es el mayorcito sí es el malandro pero igual es una elección para DC sí es una elección muy dura para DC cómo es posible que la película de los Power Rangers sea mejor que cualquiera de DC es una película sabes que es una mejor película de Linterna Verde que la que va a sacar DC te apuesto o sea porque tú puedes tú puedes hacer lo que yo he hecho en mi cabeza cuando he visto Power Rangers he hecho hartas comparaciones con Power Rangers a lo que podría ser una buena peli de Linterna Verde digamos yo he comparado más bien los Power Rangers con algo muy similar a lo que sería la Liga de la Justicia en él es que la Liga de la Justicia tienes distintos tipos de superhéroes con distintos tipos de background con distintos tipos de poderes los Power Rangers tienen son son tipos con un background bien similar adolescentes de colegio que cada uno tiene sus propios pedos obviamente ¿no? tienen poderes que básicamente son los mismos ¿no? tienen habilidades que básicamente son las mismas ambos los cinco sacan sus poderes de una misma fuente ¿no? entonces para mí se puede hacer una analogía bien a lo que podría ser un Emerald Knights ya correcto pero ¿por qué yo digo que Liga de la Justicia? justamente por eso si tienes entre comillas un algo más pobre de origen ¿por qué no puedes sacar algo mucho mejor y mucho más rico con distintas cosas? de nuevo tendríamos tendremos tendremos que ver qué tal está Justice League ¿no? o sea no podemos hablar antes de tiempo yo considero es más me animo a pronosticar otra cosa lo mejor de esa película va a ser Aquaman y La Mujer Maravilla garantizado totalmente de acuerdo pero yo me voy a lo siguiente Aquaman y Flash y La Mujer Maravilla lo va a hacer bien pero va a quedar un gacho opacada con con el humor y la buena onda que va a traer Flash porque Mujer Maravilla es bien no sé tendrían vamos a tener que ver su película para mí incluso en los cómics me parece un personaje bien unidimensional ahora lo mismo se puede decir de Flash solo hace chistes y punto que es posible o sea Flash en Justice League va a ser el el cómic relief va a ser el chistosito eso no lo dudo sí pero habrá que ver digamos pero seguimos diciendo lo mismo viejo o sea los Power Rangers han sido mejor que cualquier película de DC ojo de las últimas del DC o sea o sea que Nolan y Burton me discuten no estamos hablando de ellos Nolan y Burton intocables viejo incluso Dan West viejo Adam West la rompe es que Adam West es bueno en su niche sí ese es un Batman que sigue siendo mejor que el de Clooney y dentro de como tiene dentro de la caracterización de ese Batman es muy bueno sí 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 pero Nolan intocable por lo menos Begins y Dark Knight Dark Knight Rises no tanto pero eso del Acrobat hermano me parece la mamada más grande del mundo hizo Bane también es que es el problema o sea Bane es bien bueno al principio se te arruina Bane retroactivamente al final de la peli cuando es el perrito faldero de Talia Al Ghul yo pensé que me lo sé por esa huevada que tiene que le ayuda a respirar es que eso es eso es parte de su eso es parte del personaje ¿y por qué habla como Sean Connery? así lo ha querido interpretar o sea a mí no me molestaba más a mí me parecía incluso un poco amenazante el hecho de que hablo así nadie lo puede entender pero no 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 o sea la voz de Bane no me ha molestado lo que sí me molesta harto de Bane es que retroactivamente es un perrito faldero de Talia Al Ghul es un guarura un poco más avanzado sí ¿no? es un guarura un upgrade sí nada más es un guarura más y la villana ahí es Talia Al Ghul si no hubiera sido eso no sé no sé o sea igual hay que pensar que Nolan estoy seguro bueno los hermanos Nolan tenían una idea de cómo debería haber sido la tercera película completamente distinta y todo se les ha ido al bombo cuando ha muerto Heath Ledger sí correcto es eso pero nos estamos desviando del tema ya no sé repito Power Rangers tiene un sólido 7.5 cuando la vea en una mejor imagen y escucha mejor el sonido quizás llegue a un 8 yo no creo que lo baje de un yo no creo que lo suba de un 7 sin embargo un 7 es un buen score digamos para mí para el promedio sí es Raid 1 es Raid 1 muy ya quisiera ver qué onda con la segunda película sinceramente sí yo también he quedado o sea me ha hecho dar ganas de ver una me ha dejado emocionado por la secuela o sea de hecho no he pensado tanto en la secuela porque me han tenido bien intrigado o sea me han tenido bien atrapado con solo esa peli y me encanta que no es una peli bueno salvo el end credit scene que ah sí Tommy Oliver y bla 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 no es no es una peli que que no puede funcionar sin una segunda parte sí una peli que empieza tiene un buen medio y tiene un buen fin en el sentido de que si no hay otra película después de los Power Rangers está bien buena digamos así como película sola Fux hola Fux violencia violencia algo más Woody creo que ese es el podcast eso sería el podcast por el día de hoy sí perfecto ah sí noticias que los podcasts se van a mover de día ah sí a partir de ahora estábamos viendo o sea está complicado con de nuevo con el asunto del trabajo y todo eso entonces creo que los podcasts los vamos a mover a la grabación en sábado subida en lunes y subida en domingo domingo claro domingo lunes claro siendo realistas sí domingo lunes porque el domingo la edición complicada porque el domingo paso el día con la familia y roleamos en las tardes entonces la edición toma unas cuantas horas y el uploadearlo a youtube y todo entonces sí yo creo que los lunes estaríamos para comenzar la semana bien entonces porque intentamos creo que este sábado ¿te parece? ya hacer la grabación entonces el siguiente lunes lo bueno es que hemos estado sacando un podcast a la semana se mantiene a la semana se mantiene a la semana lo cual es bueno entonces bueno de todas maneras a nuestros tres oyentes gracias por seguirnos oyendo y perdón por llevarles este podcast tan tarde pero un like un like un comentario lo bueno es que la siguiente semana lo van a tener un día antes entonces no se olviden comentar si les ha gustado Power Rangers si han visto Power Rangers si les ha gustado si no les ha gustado pónganos sus opiniones o de cualquiera de las noticias que hemos visto hoy día que tan loco está Stephen que es Anthony Hopkins entonces sin nada más que decir pongan un like si pueden compartir también nos ayudaría mucho y se les agradecería gracias a todos se van a cuidar hasta la próxima semana hasta la próxima un abrazo chao chao chao